Soy Soy Tú que tienes la dicha De mirar a esta chica Dile que yo He vivido soñando Su amor a llorando Siempre así estoy Soy Tú que por las mañanas Entras por la ventana Donde duerme mi amor Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Dile que yo Que sin ella me muero Tú que eres mi amigo Y mi Dios es testigo Que la quiero en verdad Si su amor no soy nada Dile que si me amaba Que porque me olvido Que por las mañanas Entras por la ventana Entras por la ventana Donde duerme mi amor Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Si no piensa volver Si no piensa volver Dile que yo la quiero Que sin ella me muero Que sin ella me muero Si no piensa volver Que sin ella me muero No piensa volver Que sin ella me muero Si no piensa volver Que sin ella me muero Si no piensa volver Gracias por ver el video.